Continuamos con más información y ya nos encontramos con nuestro invitado de hoy que es el licenciado Eduardo Carelli, él es el director de la editorial de la Universidad Nacional de San Juan con un motivo especial que es el día del libro el lunes 23, pero también para que nos cuente en ese marco las actividades que se van desarrollando en la editorial. Bueno, muy bien, muchas gracias por la presentación Bárbara. Y la verdad que para nosotros es muy especial, ¿no? Este mes de abril, porque, bueno, tenemos la conmemoración del día del libro, pero tenemos también el inicio de la Feria Internacional del Libro en Buenos Aires, ¿no? En el cual nuestra editorial tiene una participación, digamos, importante porque estamos presentes desde hace ya varios años en tres stands. Entonces, bueno, en la medida que la editorial está presente en mayor cantidad de stands, también visualiza, permite la visualización de sus ejemplares, ¿no? Y por lo tanto, que esos lleguen a un público mucho más amplio. Recordemos que Buenos Aires, junto con San Juan, es nuestro principal mercado, ¿no? Es decir, nuestra mayor demanda está dada en Buenos Aires y en San Juan. Así que para nosotros es importante estar atento a cómo late el mercado y la demanda en Buenos Aires porque nos permite que nuestros libros, pero particularmente nuestros autores, se difundan, ¿no? Así que es clave y es importante este mes de abril. Ayer tuvieron una actividad con la editorial del Grupo Planeta. Sí, sí. Ayer recibimos la visita de dos importantes personalidades del Grupo Planeta, dos gerentes, el gerente de negocios y la gerente de contenidos, quienes estuvieron de visita en San Juan y se acercaron a, bueno, a hacer una visita de cortesía. Se interesaron, estaba anunciada la visita, ya sabíamos, e incluso estaba también pautada la temática que se iba a tratar en el encuentro. Y, bueno, la verdad que estuvimos muy conformes con el resultado porque ellos se han mostrado también conformes con el crecimiento que ha tenido la editorial en los últimos años y han planteado incluso la posibilidad de que se lleven adelante tareas en conjunto. Entonces, que la editorial... ¿Hay cuáles son? ¿Muchos proyectos? Hay proyectos, por supuesto, ¿no? Ellos han tomado contacto con nuestras publicaciones, con nuestros autores, con nuestros dibujantes, se han interesado mucho por aquellos títulos que han tenido alcance y repercusión. Recordemos que el crecimiento de la editorial en los últimos años ha llamado un poco, ha hecho algún ruido, digamos, ¿no? Ha llamado un poco la atención y eso hace que por ahí algunos grupos que tienen un alcance mayor de pronto se sientan, al menos, intrigados, ¿no? Para ver de qué manera pueden también conocernos, acercarse y se han planteado que en el futuro se puedan hacer algunas tareas en conjunto, ¿no? Ellos estaban sumamente interesados en nuestras experiencias en coedición, es decir, qué trabajos de coedición habíamos realizado con otras editoriales. Afortunadamente hemos avanzado en trabajos de coedición con editoriales de Buenos Aires, como Coligüe, de Córdoba, como Brujas, de Mendoza también, ¿no? Entonces, bueno, este avance en coedición también nos ha permitido esto, ¿no? Que tengamos de pronto algún tipo de repercusión. Recordemos que la editorial ha impulsado, ha colaborado para que San Juan se convierta muy de poquito, año tras año, en una provincia importante en lo que sería la producción del libro a nivel nacional, ¿no? En los últimos seis años hemos pasado de ser el 0,5% de la producción nacional del libro al 4% de la producción nacional del libro, lo cual es una cifra altísima. Pensemos que es el cuarto lugar de la lista. En el primer lugar está la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el segundo la provincia de Buenos Aires, en el tercero Córdoba, cuarto es San Juan, quinto Santa Fe. Es decir, estamos ocupando un lugar muy expectante y que evidentemente de ese lugar lo importante es mantenerse, ¿no? Más arriba es imposible llegar porque estamos hablando de ciudades como Buenos Aires o provincias como la misma Buenos Aires y Córdoba, que evidentemente concentran un mercado editorial y una carga demográfica que para nosotros obviamente es imposible igualar, ¿no es cierto? ¿Cómo resiste el libro ante tanta tecnología? La verdad que es una pregunta que muchos no hacemos, pero el libro es como una especie de elemento de culto, ¿no? Muy demandado, miren, acá en San Juan realmente no funcionan las publicaciones digitales, ¿no? En nuestras experiencias compartidas por ahí con la editorial de la Universidad Católica hemos tenido, hemos tratado estos temas, ¿no? Como ellos se encararon a veces con el objetivo de bajar los costos publicaciones digitales, pero no han tenido demanda, ¿no? Entonces, esos libros digitales se han terminado obsequiando. En el caso nuestro, nosotros hicimos estudios de mercado, detectamos que en San Juan no despierta ningún tipo de atracción el libro digital, que sigue siendo el formato papel el más demandado. Por supuesto que hacemos publicaciones digitales o digitales y en papel también, ¿no? Pero bueno, evidentemente el público demanda un objeto simbólico, ¿no? Entrañable, que uno quiere guardar, quiere tener, quiere verlo en su casa, ojearlo en cualquier momento como es el libro, ¿no? O sea, lo que es todo un rito, además, agarrar un libro, que esté nuevo el olor, tenerlo, rayarlo, usarlo. Exactamente. Además, representa momentos del día, ¿no? Momentos de lectura o momentos de estudio. Entonces, supera por ahí el tema de la imagen, el tema de lo digital, ¿no? Creo que tiene que ver con esto, con el ensimismamiento que a veces el libro nos genera, ¿no? Y bueno, para nosotros este día lunes también, de alguna forma, siempre en el mes de abril hacemos algún tipo de conmemoración, porque ustedes saben que hay una especie de convencionalismo internacional, desde el 2006, de conmemorar el 23 de abril, el Día Internacional del Libro, ¿no? En esa fecha, a ver, parece forzada, pero ese día muere el Inca Garcilaso de la Vega. El día 22 de abril muere Miguel de Cervantes Saavedra, pero es enterrado el día 23 de abril. Y Shakespeare también. Y Shakespeare, en realidad, Shakespeare muere según el calendario, muere el 23 de abril según el calendario juliano. Si lo pasamos a gregoriano, es los primeros días de mayo, yo creo que el 3 de mayo, o sea que tampoco coincidiría, ¿no? Porque sería, muere el 23, pero por un calendario diferente, que es el juliano. Pero en cualquier caso, el hecho de que aglutinemos estas fechas y que se haya convertido en un festejo internacional auspiciado por las Naciones Unidas, permite tres cosas, ¿no? Primero, esto, que el libro siga con vida. Segundo, que se respeten los derechos de autor. Y tercero, que se siga luchando por un mercado editorial en crecimiento para el libro, ¿no? Hay otros países que tienen otro día para conmemorar el día del libro, o que aparte del día internacional han desarrollado un día nacional del libro, ¿no? Es el caso de Chile, que tiene que ver con Andrés Bello, ¿no? Que es uno de los padres de las letras chilenas. Paraguay, Uruguay. En el caso de Uruguay, por ejemplo, el día que se creó la primera biblioteca pública, ese es el día que se conmemora el día nacional, en este caso del libro en Uruguay, ¿no es cierto? Así que, bueno, pero es importante que los países rescaten la fecha, la traigan a colación con una fecha internacional, pero, ¿por qué no? También con la creación de una fecha nacional. ¿Qué lugar ocupa en la vida de las personas la lectura? Bueno, hace poco salió un estudio en donde decía de que un jovencito va a tener un niño, va a tener mucho más alto rendimiento en la primaria y en la secundaria si encuentra su casa con libros. Es decir, que si se dispara esta inquietud, esta curiosidad por acercarse al libro, por ojearlo, por conocerlo, bueno, ese es el paso inicial a la lectura. En la medida que los chicos tomen contacto con el libro, y por supuesto los jóvenes, se facilita el tránsito durante la educación primaria, durante la educación secundaria, y hay estadísticas, incluso algunas estadísticas internacionales, que dicen que un chico, un niño, puede ser tres años más avanzados que el resto de sus compañeros si tiene contacto con los libros, ¿no? Es decir, es bastante la implicancia del libro en el conocimiento de los niños y en el nivel secundario otro tanto, ¿no? Incluso hay algún tipo de correlato estadístico, estudios sociológicos, que demuestran que a mayor cantidad de libros en un domicilio, mayor rendimiento intelectual de esa familia completa, ¿no? En el orden de universitario, secundario. Entonces, a partir de estas confirmaciones estadísticas, es que nos está mostrando que el libro excede el marco de ser un objeto meramente decorativo en una casa, ¿no? La verdad que es un verdadero disparador de conocimiento. Y hablando de esto, de la editorial específicamente, de los libros, ¿qué se viene para este año? La verdad que hemos tenido nosotros un excelente cierre del año 2017, un excelente cierre. Cuando digo excelente, no solamente es por la cantidad de títulos, que incluso no han sido superiores a los del 2016, pero sí hemos tenido un crecimiento en la inserción en el mercado. Se venden muchos más libros, o se han vendido al menos en el 2017, en la segunda mitad de año, muchos más libros en el mercado sanjuanino. Por lo tanto, esto nos ha permitido comenzar este año 2018 con cierto aire para poder afrontar mayor cantidad de publicaciones y también con una mayor diversidad temática. De hecho, no hemos visto obligados a crear colecciones nuevas. Ahora, por ejemplo, autores de Buenos Aires, muy reconocidos porque integran academias nacionales de la historia o del Instituto Nacional San Martiniano, de pronto se han mostrado interesados en publicar con nosotros. De hecho, ahora, a fines de este mes de abril o principios de mayo, vamos a tener un libro que un autor de Buenos Aires iba a publicarlo originalmente por una editorial grande del país y que después decidió publicarlo con nosotros, lo cual, la verdad, que nos llena de orgullo. Y recientemente, la principal historiadora de temas argentinos que tiene Francia, Anne Clavier, ha decidido también, se ha comunicado y ha decidido también publicar con la editorial de la Universidad Nacional de San Juan. Así que creemos que este crecimiento, que a veces uno lo dimensiona en el largo plazo, porque en lo cotidiano, en lo de todos los días, no lo alcanza a ver, pero en el largo plazo tenemos un crecimiento que la verdad hace que todo el equipo de la editorial se sienta lleno de orgullo por esto. Sumado a los trabajos de investigación, los trabajos de docentes... Eso se mantiene absolutamente igual, se siguen publicando los resultados de los proyectos de investigación de aquellos equipos que así quieren hacerlo, pero sobre todo, y acá creo que está uno de los aciertos de la actual gestión de la Universidad Nacional de San Juan, y es el tema de que se nos pidió concretamente que se avance hacia el mejoramiento académico de las cátedras. Entonces, hago la invitación, que si bien muchos docentes ya la conocen, otros no. La editorial de la Universidad Nacional de San Juan está generando libros absolutamente sin costo para el docente. Para las cátedras. Para las cátedras. Entonces, aquel docente que quiera convertir sus investigaciones, sus documentos que les reparte a los alumnos, a veces de forma digital, gratuitamente, todas esas investigaciones que un docente realizó o un equipo de cátedras realizó a lo largo de muchos años, de pronto ahora pueden convertirlo en un libro, sin ninguna clase de costo, se hace un diseño, se han armado colecciones de documentos de cátedra por facultad. Si el libro excede el marco de la cátedra, se lo saca de esa colección para darle otro tipo de... De formato. Claro, de formato, porque está dirigido a un público más diverso. Entonces, de pronto hemos logrado esto, que cada facultad tenga su colección de documentos de cátedra, de aquellas cátedras que poco a poco se han ido acercando a la editorial. Esto redunda en un beneficio. Primero, para los alumnos. Porque el alumno puede comprar el documento de una cátedra en formato libro, que siempre le va a salir mucho más barato que apelar a la fotocopia. Eso, sin ningún lugar a duda, el libro es más barato que la fotocopia. Esto es algo que hay que decirlo, y que tanto los docentes como los alumnos lo incorporen. Ellos creen a veces que la fotocopia es barata. Cuando se compra un libro... Es un beneficio para la cátedra, porque de pronto la cátedra haber reconocido tantos años de investigación, de formación, de esfuerzo en realizar sus documentos de cátedra, y ahora de pronto está todo convertido en un libro. O sea que pueden participar de todas las cátedras, de todas las carreras, de todas las facultades. Y además de los colegios preuniversitarios. Y además también la Escuela de Música. De hecho, la Escuela de Música ya ha sacado dos. En el marco de estas publicaciones, de esta colección, ya ha sacado dos libros. Para nosotros es importante porque de pronto nuestros alumnos universitarios toman contacto con la editorial de la universidad y comienzan a formar su biblioteca personal con estos documentos de cátedra, que sin duda les van a servir después para su vida profesional posterior, ¿no es cierto? Bueno, la verdad que es una información muy importante. Sobre todo para los docentes, porque les hacen un trabajo que realmente a veces a ellos les cuesta, o por ahí los chicos con la fotocopia, como vos decías. Está buena la invitación, ya saben, todos los docentes, toda la comunidad universitaria, a asistir a la editorial. Sí, la verdad que estamos conformes con esta iniciativa. Creemos que poco a poco se va a ir asentando. Se ha ido continuando en el tiempo. Ya llevamos cinco años trabajando en este proyecto. Y lo más importante es que no tiene ningún costo para el docente. Después, cuando el libro se vende, se vende a los alumnos, se vende a un costo prácticamente que es el de impresión. Porque acá lo que se requiere, o lo que se busca, es que el alumno abandone la cultura de las fotocopias para incorporar también la cultura del libro. Bien, bueno, muchísimas gracias por esta visita, por recordar algo tan importante como el Día del Libro para todos, porque además fomenta la lectura, la cultura. Tal cual, tal cual. Ha sido un gusto estar acá, un placer. Y, por supuesto, permanentes para evacuar cualquier duda. Bien. Bueno, nosotros ahora nos vamos a una tanda y luego seguimos con más información. ¡Gracias!